Esperanza Fe Devoción En esta semana tan importante para millones de creyentes, lo llevamos al lugar donde comenzó la historia. Guadalupe Hoy queremos compartir algunas de tantas historias que vienen de distintas partes, pero unidas en la misma fe y la misma devoción. Soy de Chicago y vengo desde Chicago porque le doy tanto a la Virgen. Para Isaac y Esther Castro, su hijo Camilo es su mayor bendición. Aseguran que la Virgen de Guadalupe les dio fuerza en uno de los momentos más duros de su vida. Cuando él nació fue prematuro y nos habían dicho que lo iban a tener en el NICU por unos tres meses. Pensé lo peor, le pedí a mi madre que me la cuidara y en esa misma noche le quitaron todo. Al igual que esta familia, millones y millones llegan desde muy lejos. Algunos para cumplir mandas, pedir favores o simplemente dar gracias. El rosario del pétalo de rosas. La Virgen para mí es todo. Me ha concedido milagro primeramente con mi hija, mi hija, mi nieto, mi madre que todavía vive y tiene 95 años. Según la tradición católica, fue aquí en 1531 que Juan Diego, un campesino chichimeca, vivió las apariciones de la Virgen, quien le encargó la construcción de una iglesia. En esa primera casita sagrada, a mis espaldas, hasta allá atrás de esta escultura, donde está la primera ermita, porque ella quería su casita sagrada abajo del Tepeyac. Hay que recordar que la primera aparición de la Virgen fue el 9 de diciembre, un sábado, cuando Juan Diego iba al Catecismo a Tlatelolco. Más de un siglo después, en 1695, se empezó a construir el templo que ahora conocemos como la Antigua Basílica. Y debido a la gran cantidad de visitantes, comenzó la historia de la Nueva Basílica. El 12 de octubre de 1676 es la consagración de esta hermosa Basílica de Guadalupe moderna que ahora tenemos. Hoy por hoy, la villa es un referente de la fe en México y en toda Latinoamérica. Aunque Parizac, que no creció con la religión católica, su primera visita ha sido sumamente especial. Tengo un sentimiento muy bonito porque he escuchado de la Ciudad de México, lo he visto en la televisión, en Telemundo. Como es mi primera vez, se siente muy bonito, es muy bonito. Otro sentimiento que ha cautivado a muchos es el misterio que rodean los ojos de esta venerada imagen. En la mirada de la Virgen, dicen los especialistas que se refleja a Juan Diego, se refleja al arzobispo y a otros testigos que estuvieron en este lugar. Pero yo diría que más bien en esos ojos nos reflejamos todos los mexicanos. Pero para Esther, su fe y devoción a la Virgen no tiene misterio. Por eso, esta visita la aprovechó no solo para pedir por su familia. Soy psicóloga y entonces trabajo con varias mamás que han sufrido, que han perdido hijos. Y cuando les dije que venía para acá, les dije que yo le iba a pedir por todas ellas, que les diera fuerza y que me dieran a mí también saboría para ayudarlas, que me las cuiden. Solo para que se dé una idea de la cantidad de peregrinos que llegan esta semana de diciembre a la villa, el año pasado se calcula que llegaron cerca de 11 millones de peregrinos y muchos de ellos lo hacen caminando. Precisamente para hablar de ellos nos acompaña Jacibe Pérez, qué placer saludarte. ¿Qué tal, Alfonso? Igualmente, te comento que precisamente por este pasillo es donde cada año llegan los feligreses felices a ver a la Guadalupana. Pero detrás de estas sonrisas hay muchos sacrificios y esfuerzo. Veamos. Empujar el pedal es más que solo una acción para avanzar. Es el amor en su más pura expresión, la entrega del alma, la confirmación de la devoción que le tienen a la Guadalupana. Germán debió de esforzarse el doble para mantener el mismo ritmo que los demás ciclistas. Fue su primera peregrinación, seguro de que a sus 13 años en su corazón tiene más que agradecimientos para la imagen que lo acompaña. En el tiempo donde me enfermé me quiso dar gastritis y pues le pedí mucho a la Virgencita que me ayudara y me ayudó. ¿Y qué es lo que sientes? Felicidad, alegría, muchas emociones. Tantas que ya desde ahora está enseñando la tradición a su hermanito. Al igual que lo hizo el padre de don José, quien también le inculcó a sus hijos la costumbre de demostrar así, con su esfuerzo, sudor y sacrificio, su enorme veneración. Habla entre uno solo, habla, pedirle fuerzas para seguir adelante. Sí vale la pena porque es bonito. Junto a ellos en las carreteras se mezcla el mosaico de rostros en los que se ve la alegría, la angustia por los favores que pedirán, el entusiasmo, el agotamiento y el compromiso de cumplir una manga. Conforme pasa el tiempo las piernas comienzan a doler y todo el cuerpo se queja, entonces la fe se convierte en el único motor para que todos ellos lleguen a tiempo a su cita. Desde el cielo a una hermosa mañana. Es justo en ese momento cuando una canción les recuerda el motivo y sus pies vuelven a sentirse desplazándose sobre nubes hacia el cielo. Me viene doliendo la rodilla y ahorita no, ya viene tranquila. Sí, eso es lo que, porque pues le pido mucho amor a mi Santísima Virgen. Con 75 años, las más de 200 millas que caminó en un día Doña Bernardita solo pueden llamarse fervor guadalupano. Y veneración verdadera reconoce a Angelina, dehesa que solo se le tiene a una madre. Es una alegría muy grande que me causa el venir. Al final los feligreses comprueban que el cansancio, el hambre, dormir en la calle, el frío, el calor y cada músculo que estalla, valieron la pena. Con tal de sentir como la Virgen del Tepeyac los abraza y recarga sus fuerzas para que envueltos en su manto sagrado, regresen a casa. La Guadalupana, la Guadalupana. Alfonso, imagina la magnitud de este recorrido que se calcula que dependiendo del estado de donde viene cada feligres, realizan entre 3 y 10 maratones para hacer este camino. Impresionante la fuerza y la fe, Jacibe. Muchísimas gracias. Bueno, Jacibe, te invitamos a un rincón del Medo Oeste en donde el fervor guadalupano también se viva flor de piel, sin importar el frío, el calor o la nieve. Jorge de Santiago nos cuenta por qué este sitio en Desplanes es sumamente especial. En el corazón de Desplanes, Illinois, a 40 minutos al norte de Chicago, se erige el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, un lugar sagrado para millones de católicos en Estados Unidos, un lugar de profunda veneración, con raíces que se remontan a 1987. Dicen que la fe mueve montañas. El amor a la emperatriz de las Américas aquí en Desplanes se ve y se siente. Miles cada año llegan a este lugar para celebrarla cada 12 de diciembre. Yo le diría, Señor, que viene mi fe. Le tengo mucha fe a la Virgencita. Y cuando he tenido, digamos, algún problema de salud, o digamos, digamos alguna cosa emocional, yo vengo a pedirle a la Virgen y agradecerle todo. Esta joya espiritual nació cuando un feligrés visitó la Basílica en México y trajo a la Virgen Peregrina a Chicago. Vengo de México, del estado de Guerrero, de la ciudad se llama Taxco, Guerrero. Y me motiva a venir hasta acá, vengo a dar gracias por el viaje y que me regrese con bien a mi hogar. La imagen de la emperatriz de las Américas pudo llamar hogar al suburbio de Desplanes en 1988. Y en 1995 se inauguró el Cerrito, un santuario al aire libre modelado según el Cerro del Tepeyac en México. Y la réplica oficial de la Virgen llegó en 1996 desde la Basílica. No fue hasta enero del año 2013 que se declaró canónicamente como el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Obviamente es una réplica y ya está enmarcada para con nosotros, con los escudos del arzobispo y la bendición de ellos. Entonces, con el documento, la imagen y la bendición de Guadalupe, tenemos toda la confianza en el mundo de ofrecerle a la gente lo que se les dice. Pueden cumplir sus mandas aquí. La historia dio un giro en el año 2023, cuando un incendio afectó el santuario. A pesar de este desafío, la comunidad se unió y una nueva imagen de la Virgen de Guadalupe fue instalada en el santuario. Y fue a este lugar que llegó padre e hija para reencontrarse tras una década de separación. Hace nueve años que iba a ser, perdí mi esposa. A ese entonces, desde luego, pues siempre quedaba solo, pero gracias siempre tenía esa fe, esa mentalidad de estar con el Dios y con la Virgen. Y ahora que siento aquí, pues estoy más, poco más tranquilo, que estoy más alegre. Me ha dado tanto que... que vi tanto que no merezco tanto. En años pasados se calcula que cerca de medio millón de feligreses llegaron al cerrito de Terpeyac en España en esas épocas, pero ese diciembre se espera que esa cantidad se supere. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante... Porque eso me hizo crecer, eso me hizo crecer, ser más fuerte. Es conocida por su talento para pintar y su fe a la patrona de México, pero para algunos lo que más llama la atención es su forma de superar una discapacidad. Para algunos también se ha convertido en la reina de los migrantes. Al volver, nos cuentan cómo la Virgen los ha cuidado y protegido en esta peligrosa travesía. También lo llevamos a esta nueva plaza en honor a la Emperatriz de las Américas, que hace poco abrió en el estado de Indiana. ¡Suscríbete al canal!